¡Suscríbete! 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 Es espectacular para celebrar este domingo Que hay que ver la final Tenés muchas variedades Naranja, manzana, pomelo, durazno, naranja, banana Y mix frutal Pedí tu preventista al 12458 44532 Los podés buscar en Instagram Como generación.distribuciones Generación Una empresa de Gracián y Cerro Muy bien, padrino, muy bien Chicos, tenemos, como están las vacaciones de invierno Y tenemos dos semanas Los que tienen chicos No saben qué hacer, qué actividades Ustedes no sé si tienen sobrinos No No tiene nada No, no, creo que mi hermano no tiene hijos Por favor Bueno, tenemos entradas Dos entradas Para ver en el Teatro Municipal Mañana jueves 11 de julio O sea, mañana jueves En el Teatro Municipal A las 16 horas Tenemos entradas para Plim 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 Mañana jueves en el Teatro Municipal Sorteamos dos entradas para la familia Para los chicos Mamá y el nene No tenemos Son dos El papá Bueno, puede ser papá y el nene Y a la nena también No, pero digo dos Dos entraditas Y que el papá No sé Pague los choclitos No sé Algo de comida No sé ¿Cómo lo ve? Me parece buen plan Son dos entradas Muy mal Porque usted quiere más entradas No, no Todo está perfecto Ah, y qué cosa es la parte que no está bien No, no, me parece perfecto el plan Ah, re perfecto Exacto Ay, qué sorda Bueno, muy bien Nos vamos a poner serio, María Vamos a hacer una nota Nos vamos al departamento de Iglesia Vamos a hablar con el periodista de Iglesia El señor Rodolfo Chávez Le doy la bienvenida Vamos a hablar con, bueno, el periodista Rodolfo Creo que está en presencia de algunos vecinos Bien, de Villa Cabecera Que están reclamando Hay un apagón en este momento Están reclamando por las boletas de luz Por esas tarifas que están por los cielos Así que, bienvenido Rodolfo Un placer saludarte ¿Cómo estás? Hola, qué tal, cómo está Valida Un saludo para vos, para Mariano No sé cómo me están escuchando Ahí si el audio llega bien Sí, sí, perfecto Buenas Contanos ¿Qué tal? Bueno, acá está, como ustedes pueden ver Acá estamos con el grupo de vecinos Y a las 20 horas comenzó un apagón Acá en todo el departamento de Iglesia Porque, bueno, el motivo es más que nada Reclamar por la excesiva y elevada tarifa Que pagamos por el servicio de electricidad Acá en nuestro departamento Acá en nuestro departamento Boletas que, bueno, van desde 40.000 pesos A 200.000 pesos 220, 230 Ahí hay un tipo que está mostrando también Más o menos el valor de las tarifas Bueno, acá, más o menos Para que ustedes tengan una idea De lo que, bueno, ha significado este mes Y de lo que va a significar el próximo mes Porque, bueno, va a aumentar el 30% el próximo mes Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? De que nosotros nos vemos desprotegidos Desfavorecidos Teniendo en cuenta de todo lo que se produce Acá en el departamento de Iglesia Por un lado, tiene que ver con la central de bebé Que le deja el viento Que, bueno, produce energía Que no es inyectada para lo que es el departamento de Iglesia Que es energía que se transporta a otros departamentos Al igual que, bueno, los paneles solares Que son emprendimientos privados Pero que, bueno, vemos Que, bueno, la parte que nos compete a nosotros Que tiene que ver con lo que se genera En la geografía de Iglesia No nos vemos Ay, se cortó Rodolfo Lo hemos perdido, me parece Espera Hay que ver con el tema de la ley De zona de frontera Una ley que está vigente Pero que no se pone en práctica Que los beneficios no los tenemos Vivimos en una zona fría Hay una ley que también contempla todo esto Que, obviamente, tampoco nos vemos favorecidos Bueno, en definitiva Si uno se pone a comparar Lo que se paga en electricidad En el Gran Buenos Aires Este, es mucho menor Ahí en Buenos Aires Estás pagando entre 60 A 65 mil pesos Y acá en nuestra provincia De San Juan mismo Ustedes están pagando Ay, se corta A ver si podemos Chicos Mejorar la conexión Además A ver, Rodolfo Disculpa Te corto un toque Aguantame ¿Podés repetir lo de recién? Que acá es más caro que Buenos Aires Esa parte que estaba interesante Lo perdimos, creo Ay, qué pena Ay, cómo me estresan estas comunidades Hola, sí, ahí me escuchas Ahí está, Rodolfo A ver, hola Sí, Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, ahí me estás escuchando Sí, repetíme Sí, yo te escucho bien ahora Sí, te escucho bien Bien, repetíme de nuevo La parte esta que estábamos comparando Las tarifas de Buenos Aires Ahí con Iglesia La comparamos con Iglesia La comparamos con San Juan No hace falta trasladarse 200 kilómetros Porque ustedes mismos Ahí en San Juan Capital Me imagino que pagan Una tarifa bastante elevada Y en Buenos Aires 40, 60 mil pesos Son las tarifas más altas Más elevadas Y en San Juan Bueno, no sé cuánto están pagando Por ejemplo, ustedes en electricidad Pero nosotros acá Las tarifas nuestras Superan ampliamente ese margen Y la verdad que nos vemos desfavorecidos Desprotegidos Lo que nosotros entendemos Es que ya no podemos seguir pagando Aquí hay gente que trabaja humildemente Y labura por un contrato De 70, 80 mil pesos Y le viene una boleta de 100 mil pesos Es decir Tiene que optar O por comer, por vivir Con su familia O pagar la electricidad Esta es la realidad La crua realidad que hay Entonces, bueno Hay que ver esta circunstancia Hay que analizarla Yo creo que hay que mejorar Un poco El tema de las leyes En nuestra provincia de San Juan Hay que trabajar en base a esto Que lugares de frontera Como somos nosotros Que estamos al norte De nuestra provincia de San Juan Tengamos ciertos beneficios Ojalá que esto se pueda cambiar Ojalá que esto llegue a vivir Del gobernador De la provincia De nuestros propios legisladores De nuestras propias autoridades Del departamento de iglesia Que yo creo que acá No tan solo El que está dentro De la clase baja o media Es la que sufre las consecuencias Somos todos Y ojalá que alguien Se digne Porque esto no es de ahora Es de hace muchos años A trabajar en serio Las cosas Y que, bueno Los iglesianos Tengan ciertos beneficios Rodolfo, tengo una consulta ¿Ustedes han podido hablar O se han acercado Con gente del municipio Con el intendente Para llevar este reclamo? La verdad que nosotros No hemos charlado Con el intendente Porque, bueno Yo creo que A mente que, bueno Podamos nosotros Se cortó Son sabedores Son, todas las autoridades Son sabedores A ver Yo creo que a ellos También le llega Una bonita a la luz Ellos también Sufren el incremento Ellos también Saben de las necesidades Del pueblo Entonces, bueno No hace falta Llevarles una invitación Lo que hace falta acá Es Un poquito de voluntad Y que nos pongamos A la par del pueblo Y que hagamos las cosas De serio Y que trabajemos Por el bien común De todos, ¿no? Bien Ahí, Rodolfo Te pregunto Para dar orden de magnitud Una boleta Que hoy llega 40, 50 mil pesos ¿Cuánto estaba Hace 6 meses? ¿Un año? Para dar orden de magnitud De las uvas No sé si Me escuchaste, Rodolfo Se cortó, chico Creo que lo perdí ¿Rodolfo? Ahí está usted A ver Yo te escucho Muy entrecordado Sí, no me decían Me preguntaban algo Ahí Me preguntaban algo Sí Se corta Yo te preguntaba Rodolfo Que para dar orden De magnitud ¿Cuánto era Una boleta Antes de hoy De 40 mil 50 mil pesos Ahí En el En el departamento ¿Cuánto era Hace unos meses? Bueno En realidad 20 Acá te lo sé 5 mil 6 mil O 10 mil 15 mil Bueno, ahí va Variando Acá Acá Mirá Acá El mío es 25 Y ahora son 106 mil pesos ¿Cómo, Rodolfo? De 21 mil pesos De 21 mil pesos 106 mil Imagínate 5 por 5 21 mil pesos ¿Cuándo? ¿De qué mes fue eso? El mes pasado Ahí te lo está mostrando La señora Pero es una brutalidad Chicos El mes pasado Pagaste 21 mil pesos Y ahora 100 lucas ¿Sí? Sí Sí Acá Un señor acá Que labura todos los días Bueno Don Monizaga ¿Cuánto es lo que le ha venido La boleta de la luz Por ejemplo? Bueno, sí Yo estaba pagando Normalmente Hace un mes O dos meses atrás Este 50 mil pesos Y resulta que ahora Viene 200 Por 4 200 lucas Claro, chicos Una barbaridad Esto Te desordena el presupuesto Totalmente 300 de golpes Y esto Claro Para todo el pueblo No, sí Para todo A cualquier persona Cualquier persona Bueno, Rodolfo Te agradezco Te agradezco Esta comunicación Te siento 15 mil pesos Rodolfo ¿Me escuchás? ¿Cuánto Quieras Unir a unir a unir Por ser Cuidado en el bolsillo Si Si Rodolfo Bueno Muchas gracias Por esta comunicación Y vamos a ver Si algo hacen Las autoridades Que es lo más importante A ver Si podemos A ver Recuperar una comunicación Ahí Si Decime Si no, no Te explicaba La señora Que es jubilada El hecho De que bueno Este El tema La canasta Y lo que significa También Los valores Y los servicios Imaginate Acá por ejemplo Si vos aumentas Yo te hago un ejemplo Si se aumenta La tarifa eléctrica A 100 mil pesos Estamos pagando Veintipico mil pesos En Red Bull Porque es un cargo variable Entonces bueno Acá Todo lo que tiene que ver Con los impuestos Bien Bueno Yo me despido chicos Porque se corta Y tenemos que seguir Con el programa Rodolfo Y a todas las familias De iglesias Les mando un beso grande Que se entrecorta Y está muy difícil Poder entender Te agradezco Rodolfo Un beso Y toda la solidaridad Obviamente Desde acá del programa Están Todos invitados Cuando quieran Podemos volver a hacer Otra comunicación Para mostrar esta realidad Que afecta a todo el país En realidad Así que bueno Gracias Rodolfo Y a todas las familias De iglesias Un beso grande Nos vamos a una tanda Y ya volvemos Te presentamos a Ciri El nuevo asistente virtual Del gobierno de San Juan Con Ciri Hacés tus trámites digitales De manera más fácil Y rápida A través de WhatsApp Agenda ahora 264-459-2201 Y chatea con Ciri Para solicitar turnos de salud Hacer denuncias En defensa al consumidor Acceder a tus documentos E información personal Conocer la guía De trámites De cada ministerio Y mucho más Ciri siempre responde San Juan Gobierno Ante los nuevos desafíos Somos amor Solidaridad Empatía Unidad Escucha Y diálogo Cuando uno afloja Los demás Acompañamos Porque lo que nos hace Diferentes Es que en todo Ponemos el corazón Municipalidad de Chimbas Daniela Rodríguez de Gramajo Intendenta ¡Gracias! En Expreso Frontera Tenemos un mundo de posibilidades para vos Desde cargas generales Encomiendas Mudanzas Almacenamiento Y distribución Además contamos con servicio diario Desde Buenos Aires Mendoza Córdoba Rosario Y Chepes Para más información www.expresofrontera.com.ar Expreso Frontera Un transporte sanjuanino Al servicio de San Juan Te presentamos Los estrenos de la semana En Play Cinema Haikyuu La batalla del basurero Bad Boys Hasta la muerte Observados Capitán Avispa Encartelera Inmaculada Furiosa De la saga Mad Max Amigos imaginarios El planeta de los simios Nuevo Reino Garfield Fuera de casa Play Cinema En patio albear shopping Bueno Marian Vamos a presentar una estrella Una estrella Así lo presentamos Directamente Periodista deportivo Más joven de San Juan ¿Será? El periodista deportivo Más joven de San Juan Bienvenido Álvaro Zanino ¿Cómo le va? Un grande Mirá cómo entra ¿Cómo andás Alvarito? Hola amigo Bienvenido Pase Se va a sentar Vamos a hablar Con Alvarito Sobre el rendimiento De la selección Mirá lo que es esto Un espectáculo Permiso Como me hacía mi mamá Cuando estábamos por comer Ahí Muy bien Cerca de la mesa ¿Cómo le va Alvarito? ¿Bien? A ver Bien Lila Más en el medio Contame ¿Cómo le fue la selección Ayer? Vamos a hablar de deporte De la selección Argentina ¿Contra quién jugó? Canadá Canadá ¿Y cómo vio Usted el partido? El primer pase Que en todo el partido El segundo El segundo Fue Más o menos Argentina Al principio Tuvo más posesión Y Y Tratar de hacer el gol Entonces Después Canadá Se puso Las pilas Hasta que Pudo Pudo tener Chances Antes de que haga El gol de Argentina Podría también Haber hecho Canadá Un gol Vos decís que estuvo cerca Canadá De hacer un gol ¿Sí? ¿Lo sufrimos al último o no? Más o menos Más o menos ¿Usted María Hay que hacer una pregunta? ¿Y quién te pareció Que fue la figura Del partido? Messi Se puso un poco Las pilas Ah En comparación Contra el partido Con Ecuador Sí Se puso Las pilas Vamos ¿Y te gustó Julián? ¿Te gustó Di María? ¿Quién te gustó más? Di María Más o menos Más o menos ¿Le quedó un partido Di María nada más? ¿El último partido Di María? Dijo que Este era el último Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿No iba a jugar? ¿Vos decís la final Di María El domingo Capaz que sí lo metan Capaz que sí Capaz que sí Y se despide O decís Chao Selección O hay chances De llegar al mundial En el 2026 Puede ser Que juegue un partido más Este y un partido más O este Es un capo Escuchame Y bueno ¿Cómo ves La selección El domingo? Que si hubieran puesto Lautaro Si hubieran puesto Lautaro Lo hubieran hecho El segundo Ah bien O sea Si hubieran puesto Lautaro Desde el primer Minuto De titular Claro Que no lo saque Que no lo saque Que saquen a Di María Prefiero que saquen a Di María Antes que Lautaro El domingo Y si tenés que elegir Entre Julián y Lautaro Yo me quedaría con Lautaro Lautaro ¿Y por qué te gusta más Lautaro? El máximo goleador Ah bien Bien Sabes Sabes Escuchame Escuchame Alvarito ¿De dónde te nace Esto de hablar De deporte? ¿Quién te ha enseñado? ¿Te gusta a vos? ¿Vos has aprendido Escuchando? Eh Mi papá Tu papá Es periodista deportivo ¿Sí? Sí Lo ubicamos ahí Y lo escuchás ahí Y lo escuchás ¿Te gusta cómo? ¿Qué le decís Che? Esto me gusta Lo que dices Eh Yo siempre Jumbo las pelotas Para jugar al fútbol Para jugar al fútbol ¿Qué no juega? Eh Y a veces lo invitan Ah ¿Lo invitan? ¿Pero no juega o sí juega? Sí juega Se anima Bien ¿Y a vos te gusta jugar al fútbol? Fanático Fanático ¿De qué club? De River De River ¿Cómo usted? Padrina Menos mal ¿Y te gusta de Michely Como técnico de River? Sí ¿Sí? Está bien Está bien Tiene fe Tiene fe el muchacho Y usted Me bote el director Si tiene unas imágenes Del partido de ayer ¿Le podemos poner? A ver si puede Él le hacer No sé Podemos hablar De algunas jugadas ¿Qué te parece? Para mí Yo prefería A Gallardo A Gallardo Que de Michely En River En River Sí A mí yo también te digo Todos Todo Tranquilo que coincidimos En eso Marcelo Daniel Marcelo Daniel Marcelo Daniel Gallardo Marcelo Daniel Gallardo Está muy bien Está muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Y yo te pregunto Del partido Para el domingo ¿Con quién preferís Que juguemos? ¿Contra Uruguay O contra Colombia? Yo prefería Que contra Colombia Contra Colombia Que ya sabemos jugar Bueno, vos decís que... Si nos vamos a penales Ya los conocemos Sí La otra Copa América Ah, mirá Es que no sabía En la otra Copa América Ah, en la otra Copa América Hace bastante Cuatro años ¿Y Uruguay ¿Te parece más difícil? Sí Y Uruguay Hace mucho Que no No jugamos Contra ellos Nos han ganado Las últimas veces ¿En serio? Sí, son complicados Los uruguayos Y otro Con razón Quieres rapidísimo Quieres que juegue ¿Y pensás En algún otro cambio Para el domingo Aparte de que Entre Lautaro Otamendi Otamendi ¿Y quién sabe El Licha? El Lichi ¿El Lichi ¿Quién es el Lichi? Perdón Lisandro Martínez Ah, no, bueno ¿Qué sé yo? El carnicero Martínez ¿Qué? ¿Tiene una carnicería? No No justamente No entiendo ¿Por qué le pueden decir ¿Por qué le pueden decir carnicero? Ah, porque le pone el pecho a todo No, porque va fuerte No entiendo ¿Cómo? Porque te opera básicamente Te corta Ah, en el partido Es bueno Está bien Qué bárbaro No tengo idea Ya no sé si estoy entrevistando Alvarito o Alí la coma Pero bueno Escúchame Alvarito Y de todos Yo te voy a hacer una pregunta Como las mayas Cuando vi el partido ayer Estaba con unas amigas Nosotros hablamos De cuestiones físicas De los jugadores Vamos a ser sinceros ¿Quién es el más fachero? ¿Cuál es el más fachero de todos? Que decís Che, este es re fachero Bueno, le tengo Le quiero preguntar ¿De Argentina? Sí Mira, si sabe ¿Cuál es el más fachero? Que decís Che, este es un fachero Para mí, Paredes Paredes Bueno, te digo Que está con el termómetro Bien Conoce 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 Y después En segundo lugar ¿A quién ponés? De fachero Si usted tiene que ser El director técnico De fachero Primer lugar Leo Paredes Segundo lugar ¿A quién se lo da? Rodrigo De Paul De Paul A mí no me parece Muchos Muchos los votan Muchas mujeres Es decir Votan a De Paul Y hombres también Sí Y de los jugadores Sacando a Messi Messi no cuenta Porque es un extraterrestre Pondría a Lautaro Lautaro Siempre a Lautaro Ya sabemos El que más quiere es Lautaro Y cuál es tu mejor Cuál es para vos La mejor jugada De la Copa América De Argentina Que recuerdes De todas De que le hicimos A Colombia A Colombia Pero eso hace un montón No hace la otra copa A Ecuador o a Colombia A Colombia Yo no sé Yo no entiendo un pepino A Colombia Bien Y el peor momento Así que la pasamos mal Con el penal de Messi ¿Ah? ¿Se lo tenemos que evaluar? Que no entró Y no Ayer le digo Nos puse a bailar a todos Qué gracioso De todos ¿Cuál es para vos Para vos? ¿Cuál es tu favorito? Sacando a Messi Lautaro Lautaro, no Debe haber otro Puede ser Julián o Lautaro Julián o Lautaro Perfecto Julián Es el que le dice Julián Álvarez La araña La araña Exactamente La araña Es el araña ¿Y vos de qué jugás Cuando jugás al fútbol? ¿Delantero, defensor, arquero? No sé Todavía no sé Porque Yo me pondría delantero Ah, de delantero ¿Y sería un delantero Como Julián o como Lautaro? Como Lautaro Como Lautaro Llevás a de Lautaro Parece que este niño Viene en representación De Lautaro Bueno, está bien Así son los periodistas deportivos Van y hacen lobby Por uno de los jugadores Por supuesto Bueno, Atilio Atilio El padre Atilio Alvarito Un placer Que hayas venido ¿Vas a venir más seguido? Sí Bueno, me encantó Hablar solo de deporte ¿Podemos hablar de otro tema? No No, de deporte No, de Lautaro De Lautaro Creo que me está tomando el pelo ¿Y dónde juega Lautaro? En el Inter de Mira En el Inter Muy bien En el Inter Bien, eso sí lo sabe ¿Está de novia y Lautaro ¿Tiene mujer algo o no? ¿O es soltero? Está casado ¿No sabes? ¿Tiene hijos? Sí ¿Qué? ¿Está casado? Ah, bien ¿Y hijos tiene? Sí Sí Tiene Que también te van a dejar de decirle Estoy ayudando Y mira, ahí tenemos Te va Mirá la foto que te han puesto atrás Para que te vayas con Lautaro a dormir Hoy Mira, hermoso Hermoso Bueno Pidámosle a Lautaro Que le mande un saludo a Alvarito Lautaro Manda un saludo Y tenemos que mantener De todos Con el que más querés una foto Es con Lautaro ¿O no? No, fuera de Messi Que Messi Fuera de Messi Yo creo que Messi todos queremos Pero Lautaro Lautaro o el Divo El Divo El Divo Sí, amoroso El Divo Bueno, gracias Alvarito Gracias Nos estamos viendo Un placer No, no Quédate Nos vamos a una tanda Y ya volvemos Entre todos Podemos combatir el dengue Aplica las siguientes medidas De protección personal Coloca de ser posible Mallas mosquiteras En ventanas y puertas Utiliza espirales Pastillas O líquidos fumigantes Aplicar repelente En las partes expuestas Del cuerpo Siguiendo las indicaciones De la etiqueta del producto Coloca mosquiteros O tules Sobre las cunas Y camas Usar ropa Que minimice La exposición a picaduras El mosquito del dengue Solo transmite La enfermedad Si antes picó A otra persona Con el virus Ante dudas Llama al Ministerio de Salud 430-7290 O al 422-2844 Ministerio de Salud San Juan Gobierno Pocito Estamos siempre Pocito Junto a la gente Pocito Estamos siempre Junto a la gente En nuestra ciudad Pocito Estamos siempre Pocito Municipio Fabiana Vallay Intendente Hoy en día Es importante Estar más protegidos Que nunca Es por eso Que trabajamos Con más de 18 compañías Y somos líderes En el mercado asegurador Tenemos las coberturas Más completas Para proteger tu vida Tu salud Tu familia Y tus bienes personales Asegurá con nosotros En Broker Andino Sabemos el valor De las cosas Verdades Vitis Un amigo es Con quien se puede No hacer nada Y brindar por ello Vitis Casa de bebidas Vinos Muchos vinos Champagnes Whiskies Destilados Licores Y delicatesen Si pensás pasarla bien Antes pasa por Vitis Vitis Desde la comodidad De tu casa Simple Desde cualquier lugar Fácil A cualquier hora Ahora podés pagar La moratoria De tus tasas municipales De manera online Ingresa al sitio Del municipio De la ciudad De San Juan Anda a la sección De moratoria En destacados Y genera tu pago Para inmueble O comercio Podés pagar con débito O crédito A través de Plus Pagos Sin colas Ni esperas Cumplí con tus vecinos Cumplí con tu ciudad Y ganamos todos Somos la ciudad De San Juan Buena gente Buenas costumbres Bueno Marian Tenemos que festejar Fuerte ese aplauso Vamos a Si me pueden ponerle Una canción de cumpleaños Vamos festejamos Festeja Están festejando Cumple 77 años La rey Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz 77 años Un emprendimiento familiar Le mandamos un beso A la reina La panadería Casi como vos 77 Que bueno Que bien Estás muy bien Te vas bien A los 77 Miren Para festejar Los 77 años Junto a ustedes Gracias José María Le mando un beso enorme Chicos Que pedazo de torta Miren lo que es esto Gracias la reina Por favor Oh my god Señores La reina Un espectáculo Miren Chicos Mirá lo que es esto Tome un chocolatito Acá al aire Tome A ver Ahí está No, no Pero Me gusta Un beso a la reina A ver Vamos a repartir Un segundo Al camarógrafo Ahí Tome Ahí está Ahí está Gracias la reina Espectacular Me gustan Son como una Es como la La pastillita De la suerte Como Traigan el cuchillo Y las cosas Si después Vamos a cortar Y vamos a festejar Con todos ustedes Gracias la reina Cumple Cumplió Ayer martes Pero como era feriado Y no estábamos al aire Cumplió 77 77 años 77 Es un beso enorme Miren lo que es La pastelería de la reina Es riquísima Es riquísima Bueno María En un segundo Vamos a hacer una nota Bienvenido Carlos Vilaplana ¿Cómo le va? Bienvenido Hola ¿Cómo va? Muy bien Carlos Bueno Te presento Te presento Para todos A un buen Con más parte De la banda Capitán Beto Y bueno Vas a estar desembarcando Acá en la provincia Haciendo el homenaje A Espineta Este 21 de julio En el auditorio Juan Victoria 20 horas Así que Bueno Primero Bienvenido a San Juan Muy pronto Soy de acá Ah ¿Sos de San Juan? Sí Sí No sabía Bueno Estás acá Bien Perfecto La banda Todos los integrantes Somos de San Juan Bien Esta banda Se formó en el pasado Un poco Partió desde El Teatro Municipal De la capital Los mismos técnicos Del teatro Somos músicos Y dijimos Che Y si hacemos una banda Y la armamos Y de paso Hicimos un homenaje A Espineta el año pasado Y este año Lo volvimos a repetir Con mi invitado En las voces Y Subamos a dos músicos Más de acá Bastante Conocidos Y excelentes músicos Que son Jorge Luca Y la guitarra Bien Y a Emiliano Calviaris En los teclados De la banda Masunte Perfecto Escuchame Y Carlos ¿De qué se va a tratar Este homenaje? ¿Tocan los principales temas De Espineta? ¿Cómo ¿Cómo va a ser el show? Claro Hemos hecho un repertorio Bastante Largo Y vamos a tratar De cubrir Toda la Toda la obra De Luis Dentro de lo que Nuestra Obviamente De lo que Se puede Llegar a representar Lo que es la obra De él Es tan Es tan vasta Y tan Diría que Hasta actual Lo que Él hizo Que Es muy difícil De representar De alguna forma Todo lo que Hizo Entonces bueno Hemos elegido Varios temas De todas sus bandas Para poder representarlos De la mejor manera Y Nada Es un show De casi dos horas Que hemos preparado Muchísimos temas Unos más clásicos Y algunos que hasta Te diría que son un gusto Que nos vamos a dar A nosotros Que quizás no son tan conocidos Pero que nos gustaría Mucho tocarlo Y compartirlo con la gente Bien Carlos ¿Y es la primera vez Que le hacen un homenaje A Spinetta? ¿O ya le han hecho En otras oportunidades? No Esta sería la segunda edición De parte de nosotros De esta banda El año pasado Lo hicimos Para el Festival de la Música En el Teatro Municipal Así que Ahora repetimos La O sea Ahora vamos Por más El año pasado Fue un homenaje Bastante más acotado Por el tiempo Y la preparación Que tuvimos Pero ahora ya llevamos Dos meses De ensayo intenso Con los chicos Muy bien Y vamos a Darlo todo Bien Carlos ¿Vos que Tocás la guitarra Cantás dentro de la banda? Sí Yo soy guitarrista Si querés te comento Cómo está formada la banda Dale Sí Estamos De la semilla inicial Digamos Que son los técnicos Del Teatro Municipal Somos Federico Quiroga En la batería Tito Palacio En el bajo Y yo en guitarras ¿Sí? Ahora para esta edición Hemos sumado a Jorge de Luco En guitarra Emiliano Cagliari En guitarras En teclados Perdón Y hemos sumado A cuatro cantantes Excelentes Que tenemos Que son Dole Posleman Marcelo Guevara Paula Pedroso Y Eliguada de la Fuente Bien Perfecto Bueno ¿Quieres hacerle Una pregunta de Espineta? ¿Sos fanático de Espineta? ¿Te gusta algún tema? ¿No? Normal Normal Bien No tengo mucha cultura musical Si me preguntas a mí Carlos ¿Cuál es tu tema favorito De Espineta? ¿O dos o tres Que te gustan mucho? Y en realidad El nombre de la banda Se lo dimos También un poco Por un tema Bastante mítico De él Ya diría Y ese está Bastante arriba En mi top Ah Bien Pero Pero después Hay un par de temitas más Como ven Vení Que me gustan muchísimo Que lo vamos a tocar Y son temas Bastante complejos Perfecto De hecho Toda la Toda la Toda la Toda la escología Completa de Espineta Es bastante Complicada Y se aprende muchísimo La verdad Al sacar los temas Buenísimo Ah Y tienen mucho ensayo O sea Esto es un homenaje A alguien tan grande Como fue Espineta Hay como No sé Mucho ensayo Sí 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 Lo primero que hicimos Fue Armar una lista Digamos Bueno Nos juntamos Y dijimos ¿Qué tema Nos gustaría tocar? Y de repente Arbamos una lista De 50 temas Y nos dimos Y nos dimos cuenta Que era imposible Hacer un show De 5 horas Entonces empezamos A cortar Y a Lamentablemente Sacar temas Y al final Quedó 20 Así que Tuvimos que Primero Juntarnos Y sacar los temas Y decir Che Este tono Es así Este tono Es así Como ver Qué es lo que Cada uno Escuchaba De las canciones Y ver Qué parte Le tocaba Y después Enseñar muchísimo Porque son Complicadas Parecen sencillos Algunos temas Incluso los más viejos Que son Rock and Rolls De la primera etapa Con pescados Robiosos Parecen ser Rock and Rolls Sencillos Pero Cuando los Quieres tocar Te das cuenta Que son muy Complicados Tienen estructuras Raras Unos acordes Que no Son tan comunes Quizás Entonces Mucho Mucho ensayo Y mucha concentración También Bien Bueno Carlos Muchas gracias Por esta comunicación Ya saben Todos ustedes Este 21 de julio Se van a estar presentando En el Auditorio Juan Victoria 20 horas Homenaje A Espineta Espineta Vive Este 21 de julio Y está 20 horas Gracias Carlos Muchísimas gracias Nos vemos Chau chau Bueno Continuamos María María Preparándose Que nos tiene que hablar De su columna ¿De qué va a hablar? Voy a hablar Del cepo Cambiario Del cepo Cambiario Algo que se ha estado hablando Bastante el fin de semana No sé El fin de semana A partir del 9 de julio A partir de comentarios Del presidente De ayer Y de hoy En la bolsa de comercio De Buenos Aires Así que Vamos a tratar de Ver Cuáles son las condiciones Cómo Cómo Cuándo Por qué Qué significa Un poquito de eso Bien Me voy con las noticias Del día Vamos con la primera Y después hablamos con Mariana Esto del cepo Que Para saber un poco Cuáles son las últimas Novedades Gobierno Noticia número 1 No se olviden Atención Que tenemos dos entradas Para ver Mañana Plim Plim En el Teatro Municipal Arroba La Cosma Tenés que participar Y seguime Si ya me seguís Estás participando Noticia número 1 Gobierno Y sindicatos Retomaron esta tarde La paritaria docente Para definir Los salarios de julio En este momento Creo que ya han terminado Javi, ¿no? Sí Culminó Sería Voy a modificar el título Culminó Culminó La paritaria docente Entre los sindicatos Y gobierno Bueno Hay que ver Qué han resuelto Ah Hay un cuarto Interno ¿Solistaron? Perfecto Pasan a cuarto Intermedio Perfecto Lo voy a leer Porque esto ha cambiado En segundo minuto a minuto Claro Pasan a cuarto Intermedio Para el 12 de julio Perfecto Eso sería lo más importante El Ministro de Economía Y Hacienda Finanza Ofrece como propuesta Salarial Para el trimestre De julio Agosto y septiembre Distribuidos De la siguiente manera Un 6% En julio Sobre los haberes Del mes de junio 2024 El 5% En agosto Sobre los haberes Del mes de julio Y un 5% En septiembre Sobre los haberes Del mes de agosto Más la asignación De 20 puntos En el Nomeclador docente Distribuidos De la siguiente manera Bueno Un montón No voy a Pero lo importante Es que pasa Cuarto intermedio Para el 12 de julio Perfecto Hay que estar atento A ver qué pasa Entre el gobierno Y los sindicatos Con el tema Paritaria Docentes En San Juan Info número 2 El 70% De las hectáreas Plantadas Con verduras De hojas Se vieron afectadas Por el frío Extremo Esta ola Polar Que estamos viendo En todo el país Desde la sociedad De chacareros Temporarios Se hizo una primera Evaluación Sobre cómo impactó El frío De los últimos días La producción En las chacras Dijeron que Debido a las heladas Extremas Las plantaciones De lechuga Acelga Y espinaca Que son los cultivos De invierno Fueron los afectados Respecto a la superficie Afectada En el Gran San Juan Hay entre 1000 y 1500 Extarias Plantadas Con verduras De hojas Y cuyo 70% Está en el Mediano de oro Atención Angaco San Martín Santa Lucía Que fueron afectadas Por este frío Extremo Se nos va a poder Cara la tarta De verduras Y la ensalada La verdad Que la tarta De acelga Va a ser carísima Sí Info número 3 A la espera Del dato Del INDEC Estiman que La inflación De junio Va a rondar Alrededor del 5% Mami Bajó bastante Te digo No se ven Los play Yo voy a ser sincera No se ven En la calle No se ven No se ven En internet No se ven La boleta De la luz Del agua No se ven La boleta Del gas No se ven En la obra Social Que nos han mentido Con lo de la obra Social Son unos mentirosos Estoy recaliente No se ven En la calle El aumento No se ven Ese 5% Es un promedio Es un promedio Ponderado De distintas cosas Hay que ver Cómo está compuesto El promedio No se ve Mi ley No se ve Se lo voy a decir Al presidente No se ve No se ve El INDEC No me importa No se ve Porque yo abro La obra social Y cada vez Está más cara La prepaga No sé La mayoría De las consultoras Estimó Que la inflación En junio Al ubicarse En una tasa mensual Cerca del 5% Las primeras Proyecciones De julio Indican Que el número Podría regresar A la zona Del 4 Debido a los menores Aumentos En precios regulados Pero indican Mayores subas En alimentos Mañana viernes El INDEC Dará a conocer Mañana viernes No O sea El pasado mañana Pasado mañana Va a dar a conocer El INDEC El dato oficial De inflación De junio Y bueno A modo de anticipo Esta semana La ciudad de Buenos Aires Informó que el índice De precios Al consumidor Se aceleró Al 4,8 Contra el 4,4 De mayo Bueno Estuvo ahí Más o menos Te digo Si Se espera A ver Algunos análisis Dicen que va a salir En torno al 4 y pico Porque En la ponderación Que tiene el índice De la ciudad De Buenos Aires Es más alto El efecto De los servicios Que en En la medición Nacional Pero veremos El REM Si evaluó Algo cerca Del 5% Que es El relevamiento De expectativas De mercado Por lo cual Veremos Va a ser Un piso Difícil De romper Ese Del 4% Voy a decir Que menos de eso No se va a ver Mucho En el futuro Va a estar complicado Y va a haber Y va a depender Mucho también De esto que vamos A hablar ahora Que es del tema CEPO Bien Bueno Marian Lo dejo a usted Entonces Para que desarrolle El tema CEPO Los últimos minutos Del programa El día de ayer Como les comentaba Se habló bastante Del tema CEPO Hubo un tweet Del presidente El día de ayer Estableciendo Cuáles eran Las condiciones Para salir del CEPO Habíamos hablado De dos de esas condiciones Ya durante el programa Pero Hay una tercera Que se agrega ahora E incluso fue ratificada Durante la tarde de hoy En la bolsa de comercio De Buenos Aires En el aniversario Tres condiciones Habló La primera Terminar Con los pasivos remunerados Bien Algo que parecería Que Estaría terminando Ya esta semana Porque si ustedes Se acuerdan Habíamos hablado De las Leremos Que no se van a llamar Así Se van a llamar Letras Olif Ilif La verdad que No tengo el nombre Nuevo Que le van a poner El cual Este viernes Se empezarían a licitar Y se empezarían A pasar Los pasivos remunerados Del central A ese instrumento Que va a depender Del tesoro Entonces Pasivos remunerados Estaría Casi Casi Cumplido Ahora Puts ¿Qué son los putts? Los putts Son un derivado Financiero Que se utilizó Durante Parte del gobierno De Alberto Fernández Y gran parte Durante esta primera etapa Del gobierno De Javier Milay Como un instrumento Que aseguraba Un precio mínimo A colocaciones En pesos Durante el mes De diciembre Y enero Sobre todo Para papeles Que vencen en 2026 Y en 2027 Básicamente ¿Qué hacía eso? Le aseguraba A los bancos Que colocaban Fondos En estos bonos Que sobre todo Son los que ajustan Por inflación De que Si necesitaban salir El banco central Les pagaba El precio Del día anterior ¿Eso qué significa? Que básicamente Tenían asegurado El riesgo Con estos putts Es algo que Están negociando Y parecería Que iba a haber Novedades Esta semana Pero La realidad Es que No tuvimos Dichas novedades Se esperaba Incluso En el discurso De hoy Del presidente De que apareciera Alguna novedad Al respecto Lo nuevo La novedad Es Que vamos a salir Del cepo Con una nueva Condición más Que agregó El presidente Que es Cuando haya Una convergencia De la inflación Con la tasa De devaluación Dicho en castellano Cuando la inflación Se asemeje A la tasa De devaluación Que decíamos Todos Bueno Cuando tengamos Una inflación De 2% La verdad Que hoy Clarificó El presidente Dijo No Cuando sea 2% Vamos a apuntar A una inflación A una inflación De un 1% Mensual Y después A una inflación Cercana Al 0% Mensual Y recién ahí Vamos a decidir Si Como salimos Del cepo Si vamos a ir A una flotación O a un tipo De cambio Fijo Algo muy parecido A una convertibilidad O a una flotación Libre del tipo De cambio La pregunta ¿Qué implica Salir del cepo? ¿Por qué necesitamos Salir del cepo? ¿Qué es el cepo? Básicamente el cepo Es una herramienta De política cambiaria Que limita El acceso A moneda extranjera Entonces En este sentido Yo no puedo Comprar libremente Dólares para atesorar Para ahorrar Como inversor individual Pero tampoco Un importador Que quiere Comprar Mercadería Insumos Bienes O incluso servicios Puede acceder Libremente Al tipo de cambio oficial Tiene que hacerlo Con permiso Del central Y regulado De alguna manera ¿Qué me implica esto? Por un lado El cepo me implica Que no puedo Disponer libremente De saldos En moneda extranjera Ahora ¿Qué limitaciones Tiene? Y bueno Las limitaciones Tiene que Con niveles de brecha Como los que estamos Viendo ahora El central No puede acumular Dólares Y no puede acumular Reserva En algunos momentos El tema del cepo Puede ser una herramienta Transitoria Pero la verdad Que desde que Volvimos al cepo En 2019 Durante el gobierno De Macri Alberto Incluso lo hizo Más restrictivo Y en este gobierno Todavía no se ha Flexibilizado Tiene un efecto Negativo Sobre el crecimiento De la economía Bien ¿Cuándo Vamos a salir del cepo? Y la verdad Y la verdad Que cuando lleguemos A inflación cero Me parece Que no tenemos fecha Si esa es Y viste que cada vez Lo van pateando Y cada vez Vamos agregándole Un requisito nuevo Porque cuando habíamos Hablado El Expo F Habló de dos requisitos Los dos primeros Ahora hay un tercero La verdad Que no veo Tan cercana La inflación Mensual En números De cero Ojalá Ojalá Haya magia Yo no veo cercano A eso Y no veo El tema De la inflación Que se ve En la Digamos En la práctica Vos vas a comprar Eso es lo más importante Porque bueno El index Te dice El 5 El 4 No se ve No se ve En la calle No se ve En la prepaga No se ve En el supermercado No se ve Cuando salís A comer A un restaurante Cuando vas A tomarte Una birra No se ve En la estación De servicio No se ve A mí Me han subido Internet Todos los meses Se me sube Y bueno Eso es ponder En el índice De una manera No, pero digo Bien honestamente Entonces no se ve La verdad Que index No sé Y ahí La pregunta final Sobre el cepo La pregunta final Sobre el cepo Lila es ¿Cómo se puede salir Del cepo? Se puede salir De dos maneras Bien Una manera ordenada Y una manera desordenada ¿Qué es la manera ordenada? Con un programa Que veamos Que nos avisan Que va a ser De determinada manera Relajando algunas restricciones O de manera desordenada Es decir Cuando haya muchísima presión Sobre las reservas internacionales Y tengan que salir A liberar El cepo De manera Apurada Esa liberación Sería Una liberación Muy dura Porque nos traería Otro shock inflacionario fuerte Y nos desordenaría Lo poco Que se han venido Ordenando las variables En estos meses Bueno Muchas gracias María Nos vamos Tengo que anunciar El ganador De las dos entradas Plim Plim Voy a leer mensajitos De la gente Hola soy Barbie De Rivadavia Quiero participar Por las entradas Para Plim Plim Mis últimas Tres DNI Bueno Siete nueve Quiero ir con mi hija Vicky Perfecto Estás participando Hola buenas noches Pasan Uruguay Colombia Acá Pasan No Ah no No lo pasan por acá Dije yo Claro Bueno Hola Lila Regalame las entradas Hola quiero participar Por la reina No la entrada Perdón La torta de la reina Queda en casa Dos Estas nos las regalamos Hola No solo pasa en la luz En la luz En el tema de los tarifazos El IPB Subió el doble la cuota Soy Leonardo de Chimbas Eso es verdad Hola buenas tardes Quiero participar por las entradas Para ver Plim Plim Quiero ir con mis niñas Soy Belén Bueno chicos Gracias por haber participado Nos vamos Le damos la entrada Al último contacto A Barbie de Rivadavia Le damos las entradas Para ver Plim Plim Después nos comunicamos Con vos Bueno a todos Gracias por conectarse acá Gracias Marian Lo veo el lunes Lo vemos el lunes Y a ustedes Mañana jueves Acá por Telesol Como todos los días Chau chau Un besito Con un recorrido de cuatro años La Municipalidad de Santa Lucía Ha demostrado que la unión y el compromiso Son la clave para superar desafíos Nunca perdimos de vista Nuestro compromiso con el desarrollo de Santa Lucía Nuestra renovada plaza principal Se convirtió en el corazón de la comunidad Priorizamos la educación y el bienestar de nuestros niños También promovimos el deporte y la salud Nuestras calles se transformaron Con obras públicas que mejoraron la calidad de vida De todos los vecinos Además Nos convertimos en un referente en salud pública y bienestar animal Todo esto y mucho más Hemos logrado en estos cuatro años Pero nuestro compromiso no termina aquí Seguiremos trabajando juntos Para hacerte Santa Lucía Un lugar aún mejor para vivir Porque en Santa Lucía Saben que ...